El año 2020 probablemente cambie la historia de Estados Unidos, pues una mujer podría ser electa como presidenta del país. A la fecha, seis mujeres han anunciado oficialmente sus campañas electorales de cara a los comicios de noviembre. Entre ellas están las senadoras demócratas Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Kirsten Gillibrand, así como Tulsi Gabbard y la escritora Marianne Williamson. La primera en lanzarse como candidata a la presidencia fue Kamala Harris, del Partido Demócrata, quien en entrevista con Univisión 34 desde Washington, D.C., nos cuenta de sus aspiraciones y fue más allá, hablando claro a otras que como ella quieren luchar por sus ideales y convertirse en mujeres en el poder. En las últimas elecciones intermedias de noviembre de 2018, más de 100 mujeres consiguieron ser representadas en la Cámara Baja y hubo un histórico registro de 273 candidatas. ¿Qué significa esto para la vida política de Estados Unidos? These are leaders who have been speaking the voice of the people who need to be heard. And what I think it means is a number of things. One, it means that we are going to have strong leadership in the United States Congress, which we need. Leadership that speaks truth with courage and with conviction. It also means that there are our daughters and sons who are going to look at the face of these leaders and understand that anyone can do anything. Hay estudios que demuestran que las mujeres candidatas pasaron más tiempo hablando de temas como educación, cambio climático y aumento al salario mínimo que los hombres candidatos. ¿Cree usted que esto tiene que ver con que las mujeres gobiernen mejor? Well, I think that the mistake that is made is when people think that there is such a thing as women's issues. Let's talk about women's issues. Let's talk about the economy. Let's talk about national security. Let's talk about climate change. All issues are women's issues and women's issues are everyone's issues. Kamala Harris tiene un importante consejo para aquellas que tienen pretensiones de llegar a puestos políticos. Run, run. You must run. Know that you will be supported. Never feel alone. You always remember that we are all in that room with you. And so chin up, shoulders back. You own your strength. You be strong. You use your voice because your voice needs to be heard. And we support you and we applaud you. We also have more women serving in Congress than at any time before. Fueron las mujeres quienes, en el último discurso del informe a la nación de Donald Trump, se llevaron el protagonismo, cuando el mandatario reconoció la tenacidad de aquellas que han llegado al Congreso. Bueno, y por último le pregunto, ¿qué opinión le merece la presencia de las mujeres durante el discurso del informe a la nación de Donald Trump? Senadora Kamala Harris, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista para Univisión 34. Thank you. Thank you. Thank you. Mucho gusto. Thank you.